Estamos de aniversario, ven y afídate con nosotros. Te esperamos este 20 de agosto para que puedas celebrar con nosotros. Contamos con cuenta de aportaciones, ahorro retirable, ahorro de menor, navideño. Además, tenemos créditos hipotecarios, fiduciarios y automáticos. Y participas en canastas familiares y regalos sorpresas. Te esperamos este 20 de agosto para que celebres con nosotros. Coapal, impulsando el Valle del Aguán. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacura Aguán Limitada.